Y en Victoria, verdad, mi testimonio es de que yo era mamá de un peroncito, verdad, y resulta que ya cuando yo tenía casi 100 años, con mi esposo, se me dijo más, verdad, y yo, como todos los años, me dijeron que creo, me ecológico, actual, y este año que decidimos, verdad, que no ser padre otra vez, mi amante de la clínica, dame el terrible resultado que habían salido entre malos los personales, verdad, que me habían dicho, y inmediatamente por teléfono yo quería que se me ablan a que qué era completamente, verdad, y me dijeron que tengo que ir a un hospital escuario y guásicos para ver el tipo de tratamiento que se hicieron. Y el primer día que yo estuve ahí, al final de un partido, había una mierda de Guadalupe, y entonces yo me acerré tanto a la oración, a la oración que yo he tenido mucha fe en la oración, que después de Dios, y el que siempre me ha cuidado, y entonces yo, en ese momento, yo ya fui de colorada, y no decía a nadie, más que mi esposo, y no me presenté a otro, pero después se lo cumplí, tal vez, 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 tal vez. a tomarme las muestras para ver el tipo de medicamentos que iba a necesitar y al día cuando regresé, lo primero que hice fue dirigirme donde estaba la víctima de Guadalajara y pedirle como había estado haciendo siempre y cual fue la sorpresa que cuando llego a la ciudad de Cuarto José Villona, lo primero extraño fue que no estaba la persona que iba a tener ese día y la primera vez que llegué, ya estaba preparado todo en una visita, los documentos que íbamos a necesitar para tomar las muestras y el día que ya llego, supuestamente al subir el tratamiento, lo primero que yo no sé es que no había nada en mi cuarto y entonces me dijeron, ¿pero qué hacer esto? y me dice, sí, ¿cómo no tenéis nada? y ya se había dado ese resultado, me dice, ¿cómo no tenéis nada? y gracias a Dios tenemos una niña que ahorita no está porque estamos pasando también una difícil situación de salud con mi esposo y la niña está en Guadalajara, ¿cómo no tenéis nada? y entonces ellos nos van a abandonar que syn have been doing esto en el momento pues y ha estado con nosotros, y gracias a Dios que está la niña sana y mi igualmente y yo. Gracias.